Este es el campo de paneles solares que Alimerca ha instalado en la azotea de dos naves de su centro logístico en Lugo de Llanera. 7.500 placas fotovoltaicas que les permiten cubrir el 19% de la electricidad que necesitan para alimentar instalaciones de frío industrial, maquinaria, iluminación o ventilación. El pasado mes de septiembre la planta generó 190.000 kilovatios hora, el equivalente a lo que consumen 230 viviendas unifamiliares. Es la apuesta de la empresa de Alimerca por las energías renovables y la eficiencia energética. Bueno, pues nos ha llevado a hacer la instalación, la mayor instalación en Asturias y Conexia Cantábrica y una de las mayores de España en autoconsumo fotovoltaico. En esta obra se han invertido dos millones de euros que la compañía calcula amortizar en ocho o nueve años en función del precio de la luz. Está previsto instalar más placas solares sobre la cubierta de la nave que Alimerca tiene ahora mismo en construcción en el centro logístico, así como en 16 tiendas y en el cebadero de animales de Villaviciosa a lo largo del próximo año. Esta instalación fotovoltaica responde al compromiso de la cadena Alimerca con el medioambiente en el medio y largo plazo. En esta instalación se reducirán mil toneladas de CO2 a año. La apuesta por la sostenibilidad se suma a la conversión de su flota de camiones, que desde marzo funcionan con gas natural licuado, así como las furgonetas eléctricas que utilizan para el reparto en las ciudades.